CHAPALERO TE QUIERO NO COSITO SE LA RIPUSO NO AMIGO NO PERO EN EL AIRE TENIA QUE TOCARLO NO SEPARÁ GIT LITO NO 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 QUI PILOTUDO QUE SOY NO Cáda pregunta mas boluda aca la izquierda Aca la izquierda Aca la izquierda Aca la izquierda De Enlight Derecho de demonstrations De Andrea o Derecho свет, leyendo Aay Ne Easy TE Eh Que InBeci Lucy es hermosa ¡Lucy! ¿Qué pasó? ¡Lucy! Lucy ya tiene... La mía se llama Lucy ¿Cómo se llama la tuya? Se llama Pepita ¿Pepita? Lucy ya tiene 18 años Pero me voy a poner Terrible Pepita A mí me gusta Como es en alca Brincan, brincan, brincan Sonaka, brincan, brincan Sonaka, sonaka, brincan Brincan, brincan Sonaka, brincan, brincan Brincan, brincan No voy a decir nada más Está flotando la máquina Me costó mucho encontrar a alguien Que me quiera tal como soy Y que no te quiero perder Porque en serio me hace feliz Y me divierto mucho ¿Edro? Curso ¿Por favor? ¿Oóóóóóóóóóóóó Oóóóóóó ¿Y es el...? Sí, andaba incansado Últimamente Mmm Ay Ah 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 Nos robamos hacia un tubo ¿Vamos? Pero... Ok Dios Creo que hay una piedra ahí Nooo No señor Que se para primero gay Ok Mierda Yo no soy gay Se nota Si Johnny Porra ¿Dónde quieres tanto bien masoquita? La tenes heavy La próxima La próxima vac Pero con una bala de 9 ok No me rompa las pelotas ¿Por qué no contás como caminabas anoche? Buena decisión de dejarle pantapar a Jorge El que? El que? El que? El que? Buena decisión de dejarle pantapar a Jorge No se te escucha No se te escucha No se te escucha Que paso? No se te escucha Hola No se te escucha Yo grabé todo Retira Se retira Ultima vez que se lo digo Ve? Por fin Por fin Estamos en alerta Arriba el auto Y se retira Perfecto Ya esta Perdona ¿Que hace cabrero? Y ustedes no se retiran Hi Pero no se eres Hay la cuenta Hey Shoki Que pasar? Me voy a preguntar si yo quiero ir Hi Ah bueno dale ¡No me corras! ¿Cómo? ¡No, no! ¡No! ¡Atrevía! ¡Aragote! ¡Oh, no! ¡Huevos, no! Pero él compró el Bugatti sí o no ¡Mirad ahí! ¡Amanzaloco para ti ya! ¡Tranquirito te va a quedar! ¡Cállate ahí un grato para que se te pase de la felicidad! Como que es en el toque, ¿no? ¿Me querés ver el bigote que me dijo por hincha acá cámara? Mirá, te voy a dar el gusto de ver mi bigote ¡Hola! ¡Lea! No te... no sé... no te... ¡La puta madre! ¡No te chistes! ¿Qué pasó? ¿Cómo entraste? Por la puerta ¿Y quién te haría? ¿Quién te haría? ¡Hola! No te escucho ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué onda, bros? ¡Muchachos! ¡Con estos tres hay que tener cuidado! ¡Porque parecen gente de la calle! ¡Estos son pesados! ¡Esto si vuelve a hablar mal! ¡Sigue los tiros! Así que vamos a tratar de hablar bien ¿Qué onda, homies? ¿Todo tranquilo? ¿Qué pasa, cola? ¿Borrachos gang? ¿Todo tranquilo? ¿Qué pasa, cola? ¿Me pasó un porrito, bro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mitrallita! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ya está, ya está! ¿Te dieron cuenta de la mejor parte? ¡Mitrallita! ¡Gracias, Lúis por el follow! ¡No, correte mal! ¡Jens, correte, negro! ¡Que te hispus golpearon en la nuca, tío! ¡No! ¡No, amigo! ¡No! ¡Ay ¡Dios! ¡No! ¡Y esto ...! ¿¡Kocha? WTF Auto blanco Auto blanco adelante, cuidado Aceleran al convoy, tengan cuidado Protejan al convoy, sigan, sigan COSITO Concha tu Aterrizaje de ruta pa Que hijo de puta Eh la concha de tu madre, que me roba la tienda que me voy a robar yo ¿Cómo es? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Encima yo traigo René, salí de ahí Salí de ahí Justo Justo Me voy a robar otra por culpa tuya ¿Dónde se fue el chino? Me escapó el chino, súbanse De tu madre Hijo de ahí, subí, que se me escapó el chino Se me escapó el chino, se me escapó el chino Suban Se me escapó el chino Se me escapó el chino, subíse boludo, dale No me hagas que te pises, desnudo encima, payaso Se me fue la mierda, lo voy a pisar, lo voy a pisar Lo voy a lo piso No, no me patice el auto Me voy a bajar y te voy a recagar a trompada Vení guachín, ¿querés que te enseñe lo que aprendí? Dale gata, vení ¡No! ¿Eso? ¿Hola? ¡Ay qué tenible! ¡Dios mío! ¡Tenible, tenible!